Esto se determina la roda de tu mamá Híjole, yo ahora no, porque yo creo que a veces se va a gustar porque es andada por todos los regresos Como una paloma que se quiere desnudar Juntando el espacio, participando el cielo Para el pensamiento también de una madre Llorando el sueño, no hay fuerza con su dedo Quizá no a la edad, quizá no se cree Todas esas noches que hayas cumplido Pidiendo de adiós, le guardé a tu hijo Porque de tu hijo le podría ir A un arco suyo Si es andando a hablar, quizá no se quiera Todas esas noches de ensodio pasadas Esa tanta noche que llora en silencio Cuenta consuelo, se siente cansada Pidiendo de adiós, le guardé a su hijo A un arco suyo Y yo lo encuentro en paz La verdad Los cantos que ahora me canto yo Y los personas que me conocían Acabas de al mundo Ahora le canto para que A Dios, tu Salvador, para que me saquen Y lleguen a la vida Gracias, señor Así como Dios no olvida a sus hijos La conamante nunca olvidará Aquel inocente que va perdido Que ya confía en Dios Que ha perdido el mal Cuando la mañana por todo cae el bien Vuelve a levantar muy en alto su frente Se ha cortado un hijo porque envió su vida Que a toda la vida vuelve de frente Si ese amor agarra quizás no seguirá Todas esas noches de ensodio pasadas Estas largas noches que llora en silencio Y cuenta con su pelo se siente cansada Pidiendole a Dios, le guarde a su hijo Abogando su llanto Llorando en su enjuana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!